¿Qué tal? Buenas tardes amigos, un placer como siempre acompañaros desde aquí, desde el canal y donde tocamos, pues ya sabéis, un montón de temas. Hablamos de colonias, relojes, tecnología, hacemos unboxings... Es un canal multitemático. Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Entonces, las cosas malas, que si te gusta algo en concreto y si no sabes que tienes a tu disposición un montón de listas de reproducción que agrupan los diferentes vídeos que se van publicando, los agrupan a razón de la temática y su contenido, pues claro, uno se puede volver un poco loco buscando información aquí en el canal. Pero si te vas a las listas de reproducción te van a ayudar mucho. ¿Sus cosas buenas? Pues oye, a la gente que le gusten temas variados, pues no tiene por qué irse a buscar canales de temas concretos, sino que aquí, bueno, digamos que este canal, este canal está pensado para aquella persona que, bueno, que llega a su casa del trabajo, quiere ver algo diferente a la caja tonta, bueno, sin esperar demasiadas, sin tener demasiadas expectativas en lo que va a haber, pero que sabe que es algo diferente, pues se sienta en su sofá tranquilamente después de trabajar y básicamente no da por culo, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí. Entonces, suena así, suena raro, pero la realidad es esa. Yo por lo menos cuando llego a casa del trabajo, si puedo me siento un rato en el sofá e intento no molestar a nadie. Bueno, hablamos del tema de los camareros. ¿Qué pasa con los camareros? ¿Por qué? Porque a razón del vídeo que yo hice sobre las declaraciones del presidente del sector de la hostelería, esas, yo creo que fue una pasada, un patinazo de frenada, cuando dijo que en el sector de la hostelería se trabajaban como norma general y como costumbre media jornada. Claro, uno dice media jornada y dice, hombre, cuatro horas, me parece poco, pero bueno. Pero no, no, este hombre se refirió a la media jornada del pescadero de la serie La que se avecina. Es decir, la media jornada, doce horitas. Claro, eso, el recochineo ha sido monumental en las redes. Y claro, ¿qué ha ocurrido? Que al sacar este tema a la luz, pues ya han habido algunos que se dedican a esta profesión que, bueno, por ejemplo, hoy he visto un comentario muy, muy bueno, muy bueno. De hecho, hay un vídeo corto, un short que he hecho, todavía no ha salido publicado, pero me ha hecho mucha gracia porque decía un camarero, me decía, decía, hay que ver con lo puteados que estamos nosotros, salarios, contratos, basura, una burrada de horas, con lo puteados que estamos nosotros, y tengo que escuchar en la barra del bar a los camioneros como arreglan el sector en la barra. Y me ha hecho mucha gracia porque es verdad que hay muchos que son muy valientes en la barra del bar, pero luego nada, luego la cosa se queda ahí, en la barra del bar. Pero, en fin, es lo que tenemos. Pero me ha hecho gracia este camarero. Bien, bueno, ahora me han pasado un enlace de La Sexta, donde, bueno, han hecho un reportaje, entre otras cosas, sobre la formación. Hay como una especie de olimpiadas, ¿vale?, para camareros de alto nivel. Claro, porque esto es como todo. Aquí hay diferentes niveles, diferentes estatus. Porque no... A ver, es un sector donde se mete mucha gente sin experiencia, por necesidad, es muy fácil entrar, no se piden titulaciones. Igual, pues, en épocas de verano, como falta mucha gente, meten a cualquiera, le enseñan un poquito y venga y tira. O sea, claro, pero realmente estamos en un país que básicamente vive del turismo y tenemos unos camareros realmente preparados para dar un servicio de calidad, un buen servicio. Bueno, de momento vamos a ir escuchando. Son las olimpiadas de los camareros. La Copa Yorbatís es una copa internacional que empezó en Francia hace 60 años. Las pruebas son un poco duras, hay que prepararlas con un año de antelación, generalmente. Él es el único juez español en esta competición internacional. Estamos hablando de una competición internacional, donde los camareros de todo el mundo, de todo el mundo, compiten simplemente para defender su buen hacer, su profesionalidad, su dedicación al servicio. En esas 10 pruebas hay más de 10.000 detalles. Una de ellas puede ser el montaje de una mesa, otra puede ser el trinchado de una carne, el desespinado de un pescado, la preparación de un postre flambeado. Lleva 30 años puntuando a los mejores camareros del mundo. Bueno, pues ahora este señor, ¿vale? Se va a ir con una reportera y van a ir por diferentes terrazas, diferentes bares y tal, para ir analizando un poco cómo está el nivel. ¿Qué nivel hay? ¿Cómo está el sector? José Ángel, ¿en qué posición quedan los españoles? ¿Hay alguna vez que hemos quedado en primer lugar? Pero entre los cuatro primeros siempre suele estar España. Le pedimos que nos ayude a valorar el servicio que recibimos en bares y restaurantes. O sea, como habéis podido escuchar, España es un país que no anda mal, ¿vale? No anda mal a la hora de la calidad del servicio en la hostelería. Pero, claro, no es lo mismo, para nada en absoluto, un camarero de hotel y a medida que van subiendo las estrellas, va subiendo, lógicamente, la calidad del servicio, que no el camarero, y perdonadme, ¿vale? Porque yo sé que seguramente hay muchos que tenéis total dedicación, pero de chinguito de playa. ¿Por qué? No es porque todos, todos, todos los que hayan no tengan ni idea de lo que hacen, no. Pero sí que es verdad de que es más fácil que con muy poca experiencia o experiencia nula para cubrir una campaña de verano te cojan. Claro, si tú no tienes mucha experiencia, eso se va a notar en el deterioro del servicio. un descafeinado con hielo de máquina, solo. bien, ahora él ha pedido un descafeinado de máquina con hielo, ¿vale? de momento, el hielo ya no llega. lo ha pedido dos veces. Y yo lo he dicho bien claro, son pequeños detalles que hay solamente poner un poco más de atención. el vaso de hielo. Muchas gracias. Bueno, segundo error. El vaso con el hielo se lo trae con la mano como si fuera para él y estuviera en su casa o se lo trajera a un amigo en su casa. Hay que cuidar los detalles. Bueno, pues el fallo siguiente ha sido que ha venido el vaso de agua en la mano como si fuera para él. ¿Y cómo debería haberlo traído? Primero en la bandeja, ya que está en una terraza. Si no, en un platillo pequeño de base. Y si no, ya en último caso, aquí. En España trabajan más de 500.000 camareros. Son 50.000 menos que hace un año. ¿Cuánto tarda en detectar si una persona está formada o no? Si estamos sentados y nadie nos atiende en tres minutos, es como una alarma de campanilla de decir, eh, se ha pasado usted ya del chico. Mucha atención, eh. Vais a tener una prueba muy, muy, muy rápida. ¿Vale? Muy rápida. O sea, vais a saber si estáis en un sitio de calidad donde se cuida el detalle o en un sitio que a saber cómo funciona o que regulero. Vamos a decir regulero. Bien, es muy fácil. Si tú llegas a un local, te sientas, miras el reloj y en tres minutos no te ha venido a atender nadie, cuidado, ahí ya empiezan a saltar las alarmas, salvo que, salvo que, sea un sitio donde previamente tengas que ir a pagar la consumición, entonces te la sirven y con ella te vas a la mesa. Que aquí, por ejemplo, en mi barrio tenemos un sitio que funciona así, una panadería, cafetería que funciona así. Pero si es un restaurante o una terraza, aquello que, y dices, vamos a hacer un vermú y tal, un picote, unas bravas, unas bebidas y tal, tú te sientas en la terraza, miras el reloj y si a los tres minutos no ha venido ningún camarero a darte los buenos días o las buenas tardes y decirte ¿qué van a tomar los señores? Ya, cuidado, que ahí ya saltan las alarmas de que el sitio no es muy bueno. Pasamos de los tres minutos. Hola, disculpe, ¿atienden fuera? La chica ha tenido que ir a buscar al camarero adentro. Tiene algo para apoyar que está con la mesa. ¿Qué pasa con la mesa cuando está así? Pues no se debe poner papel. Vale. Ojo al detalle, ojo al detalle. La mesa, la mesa va a coja. Yo es que, yo apostaría, empezaría a apostar por la mesa de tres patas. Esas no van a cojear en la vida. ¿Vale? No van a cojear en la vida. ¿Por qué? Porque los soportes para poner las cámaras, las cámaras telefónicas, o sea, las cámaras fotográficas, cámaras de vídeo, incluso los propios teléfonos móviles, no van en un artilugio de cuatro patas, van en un artilugio de tres patas que se llama trípode. Eso no va a cojear en la vida. No va a hacer así la cámara. ¿Vale? O sea, yo es que empezaría a apostar por las mesas de tres patas. Así se acabaron las cojeras. Bueno, ya habéis escuchado a este juez, que es uno de los jueces de esas olimpiadas internacionales para los camareros, que lo que no se debe traer nunca para calzar una mesa es papel. Vamos a ver con qué nos aparece este fenómeno de camarero. ¿Qué nos va a poner? Servilleta. Una servilleta. Toma, toma. ¿Lleváis mucho tiempo aquí abiertos? Sí. Lo que se ve sí con la servilleta yo llevo tres meses trabajando. Ojo, el camarero lleva tres meses trabajando. ¿Vale? Hombre, tú, cuando estás en una empresa, ¿vale? Cuando estás en una empresa, y llevas cierto tiempo, hombre, por lo menos te preocupas un poco, a ver, no del año exacto, pero si lleva mucho tiempo abierto, si es un local que ya tiene cierta solera en el barrio o incluso a nivel de ciudad o de pueblo, pues, tú más o menos ya lo sabes. Este no, este lleva tres meses y no sabes si abrieron hace cuatro o cinco. No tiene ni idea. ¿Pero has trabajado antes de camarero o...? No, no has trabajado... Ah, trabajabas en un supermercado. ¿Has estudiado algo para...? Según un estudio de un portal de búsqueda de empleo, el 70% de los camareros españoles no tiene formación. en general, los camareros que vemos a pie de calle aprueban o suspenden. Aprueban. Pero aprueban por los pelos. Justito, justito. Efectivamente. No hay preparación básica de conocimiento de la profesión. ¿Cuántos camareros formados hay en España? Si quiere, hacemos la cuenta ahora mismo. Si tiene calculadora, lo sacamos. 50 alumnos, 55. Por 150 escuelas... 8.250. Vale. ¿Y cuántos camareros se necesitan? O sea, se calcula que con formación hay unos 8.250. Es decir, ¿en qué se basa este cálculo? Este cálculo se basa en 155 escuelas a razón de 55 alumnos por escuela. Te salen los 8.250 camareros con formación. ¿Necesitarían para cubrir toda la demanda? 230.000. Ahora vamos a ver el cálculo de cuántos realmente hacen falta. Que si decíamos que aquí en España hacían falta sobre los 15.000 o 20.000 camioneros por ejemplo se van a quedar acojonados con perdón de la expresión de la cantidad de camareros que hacen falta en España. Empresas por no quiero exagerar. Los hoteles a lo mejor hay 20 camareros pero en otros hay 3 o 1. Vamos a poner por 5. Esos son los que se necesitarían. O sea, estamos hablando de aproximadamente 230.000 empresas hosteleras incluido hoteles. ¿Vale? Claro, en un hotel igual puede haber 20 camareros pero hay bares donde está el dueño y un camarero más. O sea, solo hay uno contratado. Bueno, vamos a dejarlo en una media de 5. 5 camareros a razón de esas 230.000 empresas incluido hoteles. Nos sale una demanda de 1.150.000 camareros. Eso es lo que hace falta para cubrir las plazas. Claro, si volvemos a la operación anterior y nos encontramos que solamente hay 8.250 realmente formados en escuelas de hostelería pues nos encontramos efectivamente un porcentaje muy elevado que no ha tenido formación. Sí que es verdad que dentro de ese porcentaje pues habrá gente que ya tiene no tiene formación pero tiene tanta experiencia que sabe igual o más seguramente más que el que sale de la academia de hostelería. entonces no hay prácticamente camareros formados. Cubre el 13%. ¿Qué ha pasado allí? Es la que una botella cubre la moto perdida. bueno ahora una escena donde lamentablemente pues que puede pasar en cualquier situación pues un camarero le da bueno se cae una botella de la bandeja cae sobre la mesa se rompe un vaso y el cliente que estaba allí sentado pues le ha manchado toda la camisa. En ese caso lo que hemos visto es eso es suspenso sí eso es falta de delicadeza del camarero ¿Por qué faltan camareros? La verdad es que son muchas circunstancias por un lado el servicio que prestan es de muchas horas trabajan sábados y domingos descansan un lunes y un martes cuando la gente no está descansando entonces viven un poco como a contracorriente por otro lado Es decir es una de esas profesiones que yo las comparo por ejemplo yo ahora bueno yo he estado 15 años haciendo fotografía de bodas los fines de semana y antes de la pandemia hacía bodas sábado y domingo o sea yo me he llegado a hacer hasta más de 40 bodas en un año solo los fines de semana en colaboraciones con algún estudio con compañeros que se dedicaban exclusivamente a ello porque bueno yo tenía mis historias el caso es que yo he sido 15 años fotógrafo de bodas y los que estábamos allí vale o sea yo como soy un cachondo ya me conocéis los que estábamos allí camareros o sea yo que he conocido muchos camareros de disc jockeys de bodas que se dedicaban solo a eso a bodas tenían sus trabajos los fines de semana o sea entre semana pero los fines de semana pues bueno es algo muy vocacional que además oye te sacas un dinerito y está muy bien y pinchaban en bodas disc jockeys de bodas bueno pues aquello que a la hora de comer o de cenar pues en muchos restaurantes sobre todo los que se dedican a bodas que esta es otra historia podríamos hablar perfectamente de los restaurantes que se dedican a las bodas y los que no o lo hacen de forma habitual y no tienen ni puñetera idea de cómo gestionar la presencia del fotógrafo el videógrafo el dj los cuidadores de los niños las animaciones no tienen ni idea no saben gestionarlo te ponen o te ponen a comer en otro sitio que no tiene nada que ver con el salón de la boda con lo cual si pasa algo de forma espontánea los novios ya no tienen ese vídeo y esas fotos porque te mandaron a comer a otra parte del hotel o donde sea fuera del salón claro nosotros siempre pedimos que lo suyo y es lo que hace la gran mayoría de restaurantes de boda que nos ponen una mesa aparte grande depende del staff que trabaje para esa boda del equipo de personas que trabajemos para esa boda pero en el mismo salón ¿por qué? pues porque precisamente esa proximidad con los novios las novias porque también hay bodas de chicas de hecho este mes que viene hago una de chicas entonces bueno pues esto vale te da esa proximidad te da la oportunidad de dejar los cubiertos aunque estés comiendo cenando dejas los cubiertos trincas la cámara te levantas y capturas el momento o sea realmente o sea la captura los o sea los clientes tuyos lo que lo que quieren ya no quieren fotografías de estas de posado ahora ponte así ahora ponte allá ahora túmbate en el césped no 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 quieren esto quieren ver momentos quieren fotos que les lleguen que les transmita vale y para eso hay que estar en el sitio vale bueno que no me quiero enrollar con la fotografía bodas esta es otra historia pero yo siempre decía cuando estábamos comiendo igual con el dj animador que si algún cuidador porque se van turnando con el videógrafo que me acompañaba yo siempre decía ¿os dais cuenta que somos como los ginecólogos? coño me miraban y me decían ¿cómo? digo sí porque tenemos que trabajar donde los demás se divierten y el camarero al camarero le pasa un poco lo mismo claro y el el resignarte el resignarte para el resto de tu vida a no tener ni un puñetero fin de semana libre salvo cuando te den vacaciones es muy duro ¿eh? y más como tu pareja no vaya en sintonía contigo a ver si tu pareja trabaja de lo mismo y los dos por ejemplo tenéis fiesta lunes y martes bien yo sinceramente yo creo que un camarero que tenga que trabajar sábado y domingo sí o sí vale si yo tengo que trabajar fin de semana a mí me das fiesta lunes martes y miércoles sí te voy a trabajar cuatro días y voy a hacer fiesta tres o sea a este tipo de profesiones hay que darles un incentivo hay que hacerles medianamente o mínimamente algo atractivo y cuidado exigir una formación ¿vale? hay que exigir una formación para cuidar el detalle y para tener un servicio bueno porque es verdad o sea yo yendo a muchas bodas yo veo cómo trabajan los camareros en las bodas esa finura esa amabilidad ese buen rollo y al mismo tiempo esa precisión en cada uno de sus movimientos que luego en la calle en el bar del barrio no la ves y eso el que se mueve en diferentes ambientes pues lo lo nota bueno vamos a ver si soy capaz de seguir con esto los sueldos que nunca han sido altos pero antes había propina y ahora nos hemos acostumbrado a pagar con tarjetas y entonces el dinero en efectivo ya no corre un sobresueldo que tenían ahora ya no los compensan y quizás vuelvo a cortar o sea es decir nos estábamos basando en que parte del salario de un camarero tienen que ser las propinas o sea es decir tenemos que pensar que parte del salario de un camarero es el dinero negro que dejan otras personas que no es ni la empresa no no es sostenible y no es sostenible y el tiempo lo está diciendo porque ahora cada vez más gente paga con el móvil o con tarjeta dinero efectivo muy poca cosa y el que y el que el que se toma un cortado en el bar no suele dejar propina y si te deja una propina que te va a dejar cinco céntimos del cambio no suele dejar propina y el que va con la familia un domingo a comer que igual se gasta 150 euros en una masía en una casa de campo para ir a comer 120 150 180 depende la gente que sea normalmente ya pagan con tarjeta y ahí hay mucho riesgo de que como no haya una muy buena intención del cliente y en el platito te deja un par de euros de propina ya la gente no deja propina claro que ocurre que si los salarios no suben desaparecen las propinas sigues pringando los fines de semana empieza a no ser nada atractiva esta profesión lo más interesante es que los camareros suelen ser jóvenes lo que llamamos la generación de los millenials quieren un tiempo libre entonces claro esta generación le dice bueno pero trabajando 10-12 horas es que consiste la vida en trabajar y ganar poco dinero para no llegar a final de mes nos está diciendo usted que a pesar de haber una tasa de paro del 30% juvenil estos jóvenes no quieren trabajar en hostelería claro no quieren trabajar en esas condiciones claro ahí está el tema vale ahí está el tema que lo que no quieren trabajar son en esas condiciones es decir a ver hemos llegado hemos llegado a un a un punto donde bueno donde a ver la gente joven vamos a ver la gente joven por suerte tiene mucha digamos está muy arropada por parte de los padres sí es verdad o sea hay que o sea nuestra generación los cincuentones eh los cuarenta y tantos largos ¿qué ha pasado? bueno que somos esa generación que nos hemos deslomado trabajando hay que decirlo nos hemos deslomado trabajando para darle lo mejor a nuestros hijos hasta qué punto ha sido un error hasta qué punto lo que hemos hecho ha sido preparar una generación de de jóvenes comodones que si no lo ven muy claro que trabaje Rita la canta hora pues también hay quien lo piensa eso bueno yo quiero pensar de que estamos en una sociedad que todo evoluciona todo y ¿qué ocurre? que la o sea la gente joven ve mucha diferencia en diferentes sectores laborales es decir un oficinista que tiene la capacidad ¿vale? o un comercial de una empresa que tiene la capacidad de poder trabajar en su casa en pijama con una taza de café o un café con leche sus magdalenas sus pastas con un ordenador portátil y un teléfono móvil y trabaja de lunes a viernes y se lleva un muy buen sueldo claro dices hostia y yo voy a tener que trabajar y pringar sábados y domingos mogollón de horas chicas que hasta le salen varices en las piernas de la cantidad de horas que están de pie dices ostras si puedo elegir elijo la taza de café y mi bata cuadros si puede ser a cuadros también claro la gente joven no es tonta ¿vale? es verdad de que esta generación que nos hemos deslomado para trabajar o sea trabajando para darle lo mejor a nuestros hijos les hemos ¿qué hemos querido? pues pagarle los mejores estudios darle los mejores estudios y claro ¿qué ocurre? que muchos de los chavales que hay ahora pues vienen muy estudiados y hay trabajos que dicen bueno con los títulos que yo me he sacado y con lo que yo me he preparado ¿yo voy a acabar de camarero? no con perdón ¿eh? los camareros pero no o sea no podemos comparar gente universitaria con un máster del universo etcétera etcétera con ya habéis escuchado un camarero que llevaba tres meses sirviendo una terraza y que esa era su experiencia porque venía de trabajar en el Carrefour seguramente de reponedor no podemos compararlo ahora bien si queremos camareros un poquito cualificados primero hay que hay que exigir y ofrecer de forma más o menos asequible primero una formación y segundo pues hacer el sector atractivo es decir hay varios sectores hay varios sectores muy importantes dentro de nuestra sociedad de esta especie de matriz granja de pollos que yo llamo donde todos tenemos que convivir y bueno se ha montado una especie de economía lógicamente pensada para los bancos para los ricos no para el ciudadano de a pie al ciudadano de a pie se le deja sobrevivir y se le exprime en todos los sectores y se le exprime porque bueno cuidado el sector el sector de la medicina tiene también tela los comentarios que a veces leo yo por ahí que yo me he ofrecido y les he dicho oye vamos a hablar de los sanitarios porque también pobrecitos míos tela marinera contratos precarios bueno los 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 echan los vuelven a coger hacen auténticas barbaridades eso sí nosotros cuando vamos al médico o vamos a urgencias o a un hospital nos sentimos en la necesidad de exigir un servicio perfecto ¿por qué? porque ya lo pagamos en las nóminas ¿dónde se va ese dinero? ¿quién está metiendo mano en el cajón? ¿qué está ocurriendo? ¿por qué? porque esos presupuestos del Estado se están yendo en mamarrachadas y en sectores importantes como por ejemplo podría ser la medicina hay tantos recortes tantos contratos basura cuando son los que realmente salvan vidas esto daría para otro siguiente programa nos vemos como siempre aquí en el canal un placer haber estado con ustedes no lo lo yo me no no no